Decías recién que el video lo hicieron los chicos de GameEver, que crearon tu videojuego. Hablemos un poquito del videojuego. Yo me lo bajé, quiero que sepas, te voy a comentar lo mal que me fue. Lo tengo por acá. Está difícil, imaginate esta anécdota. Me fue mal, jugué el tema bufón y me fue mal. No, pero imaginate esto que te voy a decir, que yo cuando salió el juego me mostraron, no sé cómo se dice, la versión de prueba del juego, yo lo jugué y yo agarré y le dije a los de Warners le había dicho que para mí estaba muy fácil. O sea, que necesitaban subirle la dificultad, pero bueno, claro, yo porque siempre fui fan del Guitar Hero. O sea, el juego obviamente estaba basado en el Guitar Hero y yo de Guachín era fan del Guitar Hero y me acuerdo que agarraba a Justin y más o menos lo jugaba hasta sin mirar, ¿entendés? Claro. Y hacía de todo. Entonces, claro, yo como lo jugué tanto de Guachín, después lo vi acá en el celu y lo vi en una versión como más simple y dije, esto es re fácil, ¿entendés? Me pareció súper fácil. Y la gente me dijo, no, no, yo creo que así, la dificultad está bien, bueno, quedamos así con la dificultad. Y salió el juego y están todos, todo el día me llevo una puteada de list, aguante tu juego, pero no lo puedo pasar, me llevo el celular contra la pared, ¿viste? Y todo ese tipo de comentarios que me hacen estallar, pero bueno, se ve que a la gente le resulta difícil y eso me gusta, porque tampoco he querido que haya un juego ahí bien de, qué sé yo, como bien de pibito, que qué sé yo, que agarra el celu y se pone a jugar y lo pasa al toque, ¿no? Yo quería, está bueno que sea un desafío, porque es como, depende de la mentalidad de cada uno, a los que es más difícil te dan ganas de decir, no, no me puedo quedar en este nivel, lo tengo que pasar sí o sí al menos a este, ¿entendés? Y como que te envicia no poder ganar también. Sí, 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 bueno, a veces es muy tranquilo. Mucho que vas a tirar el celu contra el piso también, pero bueno. Sí, y ya está Flexin también disponible para jugar. Y Flexin es un nuevo nivel que se agregó, sí, es la primera vez que se agrega un tema distinto a los que ya habían venido por defecto, así que, nada, los muchachos ahí la rompieron también con el escenario, hay un visa volador por ahí atrás, la ropa del personaje también está flama, así que toda la gente que no lo jugó todavía ya pueden ir a verlo, pueden ir a jugarlo, porque saben que está activo. Sí, le contamos a la gente que vos podés customizar el personaje con ropa que usaste vos, que usas en Instagram, que usas en tus videos, digo, igualmente ahora quiero que me cuentes cómo fue esa experiencia de ponerte el traje negro con todas las pelotitas para que capture toda tu realidad virtual, eso me pareció espectacular. Claro, eso fue una locura, yo cuando me tocó hacer eso, no lo voy a creer, me sentía que estaba en una película de Hollywood, ¿viste? Bueno, es el backstage, están con eso en la pantalla verde y bueno, fue algo así. Y nada, fue muy graciosa la experiencia, porque imagínate que yo hacía cualquier boludeo de movimiento y atrás de un muñeco o como un esqueleto que hacía lo mismo, entonces me puse a boludear ahí fuerte. Obvio. Y nada, me estallé, estuvimos varias horas, me sentí un poco zarpado también porque me iba muy apretado, ¿viste? Y yo soy re flaco, parecía el Enderman con el traje negro ese. Claro, sí, pero no, la verdad, muy copado, muy copado la experiencia, me gustaría hacerlo de nuevo porque estuvo muy piola y nada, después cuando vi los resultados, que eran agarrar mis movimientos originales y componerlos en el juego, me volví loco, tipo, el juego si vos lo ves, el Itkila que está bailando ahí atrás, los movimientos son todos grabados por mí y son mis movimientos al 100%, entonces eso le da un toque mucho más personal que está bueno. Sí, sí, eso vos, la réplica es perfecta. ¿Qué te dicen tus amigos? ¿Juegan a esto tus amigos? ¿Cuando volvés ahí a Katangue? ¿Hablan de esto? Y sí, nadie lo puede creer, nadie lo puede creer, o sea, imagínate que acá es un barrio donde, tipo, no, qué sé yo, ¿viste? Cuando no se acostumbra a ver a nadie conocido o no sale nadie conocido del barrio o algo de eso, una vez que yo me empecé a hacer conocido como que nadie lo podía creer, como que decían, ¿qué está pasando por acá, viste? Igual, obviamente, mis amigos me siguen tratando como del primer día, o sea, en ese sentido está todo bien, pero cuando saqué el jueguito también tengo amigos que son súper vicios y se quedaron flasheando, es más, juegan el jueguito, encima el juego tiene una opción que vos podés crear tu nivel y enviarlo, entonces con mis amigos empezamos a enviar niveles, viste, nos cagamos la risa, le podés poner la dificultad que vos quieras, así que eso está muy bueno también. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pasarós? ¿Tenés muy bueno? Es una rueda, va a tener una rueda y te la guardo para atrás. ¿Vos interpretá el de? ¿Tú es como un cancillo? Ya se lo hiciste. No, este es una rueda. Oh, yeah. ¿Tienes, estoy grabando, bajo los brazos, música? Yo siempre fui espectacular. Quiero volver a eso de cuando me hice conocido y ese momento, porque la gente que te sigue, mucha gente que está ahora prendida desde vivo, ya sabe que saliste del campito, el quinto escalón, competías, te fue bien. Quiero saber, porque seguramente mucha gente que por ahí te sigue también, que compite, compite como vos, te va bien, más o menos, está intentando. ¿Cómo será ese saltito, algo que le pasó a Duque y que le pasó a vos también, cómo será ese salto de que te vean por YouTube, videos, competiste, te fue bien, eras bueno en eso, a que de repente te aparezcan productores y te digan, che, armamos salditos, hacemos una canción, escuchate esto, digo, algo más profesional. ¿Cómo pasa esa transición? Sí, la verdad, fue súper difícil. A mí también encima me resultó rápido, porque yo empecé a rapear y empecé a salir a las plazas, tipo, en el momento que no existía nadie, ¿cómo se dice? O sea, que no existía industria musical en la Argentina de movimiento urbano, ¿viste? O sea, no era algo comercial, no era nada. O sea, entonces cuando yo empecé a salir, salí 100% por amor a la cultura, por gusto propio, porque me encantaba rapear, me encantaba competir, entonces empecé a competir y a los 5 o 6 meses que competí ya me empecé a hacer conocido y ya me empezaron a pedir fotos y yo ya como que no entendía nada. Yo a la gente que me pedía fotos me acuerdo que les decía, tipo, ¿estás seguro? O sea, yo no soy nadie. ¿A mí? Claro, a mí, seguro, y no lo podía creer, y bueno, me sacaba la foto con una vergüenza, como diciendo, uh, ¿qué onda este chabón? Le voy a mostrar la foto a alguien y todo el 7, ¿quién es? ¿entendés? Tipo, no sé, nada que ver. Y nada, lo fui asimilando, pero me habrá costado literalmente dos años, y hasta ahora no lo asimilé al 100%, imagínate, o sea, como que no caigo, ¿viste? Muchas veces, o sea, estoy acá acostado en mi casa y no pienso, literalmente, y nada, después de ver muchas reacciones de personas al verme en vivo o en shows, o gente que hasta llora, yo como que no lo puedo creer, o sea, yo sigo sin creerlo, como que yo me siento un pibe normal, ¿viste? Por así decirlo, o sea, yo me siento igual que siempre, pero nada, el amor que te da la gente es una locura y estoy súper agradecido con eso, porque si no fuera por la gente yo no estaría acá, obviamente, y siempre agradecido con eso, al 100%.